En el Mercado Sur 2, ubicado en Zona 1, y en el Mercado La Reformita en Zona 12, han registrado el 50% de pruebas positivas COVID-19. Precisamente después de dos años de pandemia, pues nosotros como saludistas tenemos la capacidad, la experiencia y el expertaje de manejar esta situación en esta ola que tenemos con el Omicron. Precisamente en coordinación con instituciones como la Municipalidad, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa, hemos hecho una estrategia de visitar ahora los mercados, en donde se van a realizar conjuntamente actividades de hisopado y de vacunación. Precisamente se inició el día de ayer aquí en los mercados de La Reformita y La Placita Quemada, que es Sur 2. Entonces, hemos tenido bastante afluencia de personas. Hasta nos ha llamado la atención que muchas de las personas que atienden sus lugares de trabajo, pues es la primera dosis que se están poniendo y ellos explican de que porque no habían tenido tiempo y precisamente priorizan el trabajo. Así es de que hemos tenido una afluencia casi de un 100% en los horarios establecidos y también en el tema de hisopados, pues también ponemos una caseta en un lugar estratégico para que se lo realice y se han salido aproximadamente un 50% de personas con problemas de COVID. El doctor recalcó que se hacen jornadas de vacunación hasta el 15 de febrero en diferentes mercados de la ciudad. Precisamente en coordinación con la municipalidad y las otras instancias que ya mencioné, hemos planificado que esta actividad la vamos a realizar hasta el 15 del mes entrante, 15 de febrero, ya que precisamente nosotros estamos luchando por que la capital vuelva a un color, en este caso anaranjado, y dejemos el color rojo, que precisamente es el que actualmente tenemos y esa es una de las estrategias que estamos luchando todos para salir de este tema del semáforo.